Bienvenidos al Morning Call del equipo Análisis Bank Inter del 8 de septiembre de 2023. Ayer volvimos a ver caídas de forma generalizada en las bolsas. Si enfocamos la sesión por geografías, en Europa la macro volvió a mostrar debilidad. A primera hora, como comentábamos ayer, la producción industrial en Alemania decepcionó y a media mañana se publicó la revisión del PIB del segundo trimestre. Este se revisó una décima a la baja en términos interanuales, hasta más 0,5% desde más 0,6%. Ambos indicadores son una muestra más de la desaceleración de la economía europea y favorecen un enfoque más suave por parte del BCE. En bonos vimos cierta reacción, con tires aflojando de manera generalizada, pero el Eurostox 50 no consiguió rebotar y cerró en negativo por séptima sesión consecutiva. En Estados Unidos el tono no fue mejor, la sesión tuvo dos referencias y ninguna de ellas ayudó. Por un lado, el gobierno chino. El gobierno chino prohibió el uso del iPhone en el trabajo para los empleados públicos. Esto reaviva las tensiones entre Estados Unidos-China y provoca caídas tanto en Apple como en sus proveedores. Al fin y al cabo, se extendieron de forma generalizada entre el sector tecnológico y más aún sobre aquellas compañías con más exposición a China. Esto es un asunto imprevisible y cualquiera podría ser la siguiente. Por otro lado, las peticiones semanales de desempleo batieron expectativas. Se situaron en 216.000. Esto compara con una media de 218.000 en 2019. Es decir, el empleo aguanta bien e invita a pensar en tipos más altos durante más tiempo. Algo que tampoco ayuda. En consecuencia, vimos un cierre negativo también para el S&P 500 y más aún para el Nasdaq 100. Hoy la sesión viene con caídas generalizadas en Asia ante la concurrencia de varios factores. Por un lado, el PIB del segundo trimestre en Japón se revisó a la baja por debilidad del consumo y de la inversión, lo cual es una mala señal. Y además, como ya hemos comentado, estas tensiones entre Estados Unidos y China no ayudan. Por tanto, Nikkei y CSI 300 a la baja, mientras que el Hansen en Hong Kong permanece cerrado por las lluvias torrenciales. A las 8 de la mañana hemos tenido la revisión del IPC alemán, la cual ha permanecido sin cambios. Esto nos deja la sesión sin más referencias adicionales. No hay catalizadores claros para el día de hoy, pero después de varias sesiones consecutivas de caídas, 7 en el Eurostox, 3 en el S&P, las bolsas deberían intentar rebotar, aunque sea de forma testimonial. Es un rebote más bien inercial en el que el estrechamiento de las tires de los bonos ayuda. Ayer veíamos el T-Node al 4,28 y hoy amanecemos con él en el 4,20-4,21%. De esta forma, cerraremos una semana de transición en que las bolsas han retrocedido algo más de lo esperado ante el reavivamiento de la guerra tecnológica china, pero seguimos en fase de espera hasta las principales referencias del mes, el BCE, el 14 y la reunión de la FEZ el 20. Esto será lo que marque la dirección de las bolsas en las próximas semanas. Muchas gracias por su atención y nos vemos el lunes.